Muchos conocen la noticia que uno de los lanzadores más talentosos de la pelota cubana viajó esta semana a Miami, Estados Unidos, lo que disparó los comentarios y especulaciones, Máxime cuando hace apenas unos días había solicitado la baja de la Federación Cubana de Baseball. Se trata del monticulista bellaglareño Pablo Luis Guillén, quien se apartó de la preselección cubana que se preparaba para la Copa Caribe en Curacao, y más que eso, pidió ser excluido de su contrato oficial con la entidad beisbolera de la isla. Aunque la mayoría ha pensado que su decisión y posterior viaje al sur de la Florida indica que va a iniciar un proceso para firmar como profesional, y así seguir los pasos en tal sentido de ejemplos bien recientes como César Prieto, Lázaro Blanco o Andy Rodríguez, a través de diferentes vías cercanas al pelotero, su incompleto ha confirmado que hasta este minuto el regreso de Guillén a su tierra natal será más pronto de lo que creen casi todos. Está en Estados Unidos porque su padre lo invitó y quiere aprovechar las vacaciones para estar con él, incluido el Día de los Padres, y después poder ayudar a su familia cuando regrese a Cuba. El padre de Pablo es el ex lanzador y árbitro Blas Guillén, quien hace años se migró de Cuba para residir definitivamente en Estados Unidos. Otro de los consultados nos dijo que Pablo fue a ver a su papá de manera normal, como hace mucha gente que viaja de visita y luego regresa a Cuba. Esta persona afirmó que él tiene muchos motivos para volver, tanto su mamá como su futura esposa. En un contacto de uno de los miembros de su incompleto con el progenitor de Pablo, este confirmó que su hijo solo está temporalmente en territorio norteamericano porque hace mucho no se veían y que al frustrarse su presencia con el equipo cuba en el clasificatorio de Tugío, entonces apareció esta alternativa. Dejó bien claro Blas que el lanzador de los Leopardos pronto volverá a reunirse con su familia en la isla para integrarse posteriormente a su equipo provincial y pido de favor que se esclareciera bien el tema para evitar situaciones innecesarias. Es conocido que para poder viajar fuera de Cuba siendo miembro de la selección nacional de cualquier deporte, el atleta residente en la isla debe solicitar la cancelación de su contrato con la Federación del Deporte que éste practique, pues de lo contrario habría que recibir un permiso especial que por regla demora demasiado tiempo y en una época con carencia de pasajes cubo a Estados Unidos por el COVID-19, es preciso buscar la vía más rápida. Guillén es una de las joyas del picheo cubano en la actualidad, sobre todo por sus condiciones y los resultados que ha ido evidenciando. Pese a una lesión de hace un año, se logró recuperar bastante bien en la campaña anterior y fueron muchos quienes criticaron a Armando Ferrer por dejarlo fuera de la selección que tomó parte en el torneo proolímpico de las Américas efectuado en Florida. El diestro con una recta que ha llegado a marcar hasta las 95 millas fue uno de los dos jugadores que solicitó su baja recientemente del béisbol cubano. El prospecto de 23 años ya ha participado en eventos internacionales, entre los que sobresalen el Premundial Sub-23 donde dio no hit no run a Argentina y la última Liga Canán, conjuntamente con su incursión exitosa el último año en la Liga Profesional de Venezuela con los Tigres de Aragua.